Marías, vamos, 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 vamos. Vamos tocando mis desnuditos, caminos chávez, marcha adelante el más pequeño que se llama Manuel. Todo el camino vamos un tanto, cargando los pies. En el mundo del mundo, en el mundo del mundo, el mundo del mundo. Con los sudores y más sabaños, no demora en él De la balada, de la forma, mi burrito Manuel Tendrán despacio, limpiar su rito, a mí marcha a ver Por la broma de la canilla, que me ven y la cruz a la risa Que le da el niño verde Dóna la balada, de la risa, que es la tranquera como campanario Que no ladran los que bebés, haga como mojones La glúeva o baja en el espacito, bailan las palabras no vi a mi lado ¡Canta el burro Manuel, canta el burro Manuel, canta el burro Manuel! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La cariño reí, esta hermana, la cariño reí. La cariño reí, la cariño reí, la cariño reí. La alegría llena los corazones, nuestro lindito Dios nos alba y moraba. De la vaca y al mar siano la felicidad, la felicidad. La 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 A dar la punto toda su voz La alegría, tierra los corazones Que el feliz y lo vio, yo lo traigo la paz Amar que tanto es ya una felicidad La felicidad La 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 INGEGAL hita y arse fue Por el camino que hizo la fe Por el camino que hizo la fe Dala, 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 dala. Alevía, viena al corazón nuestra dignidad, nuestra y toda paz. Salva que tanta朝 a un gran feliz día, una felicidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!